Bueno, está Carla Rodríguez, vamos a hablar de TN Estilo y ahora sí que hay que hablar de duelo de estilo. O sea, ayer fue el primer encuentro oficial entre la actual primera dama y quien va a ser a partir de mañana la primera dama de la Argentina. Y no queda otra que comparar. Todos esperaban esa foto, todos esperaban esa foto. Fue la primera foto juntas. Bueno, y te digo que hubo muchas coincidencias. El pelo suelto las dos, las dos con vestido bastante largo. Juliana lo llevó con largo midi de broderí blanco y Fabiola con un vestido estampado con base negra. Las dos con mangas tres cuartos. O sea, muy bien las dos, muy elegantes. Y bueno, mañana va a ser el gran día, otro nuevo duelo de estilo. Y ahora Fabiola se está preparando para ejercer su rol. Se ha cambiado su look de pelo. Es difícil, digamos, heredar de una primera dama como es Juliana Aguada por la estampa que tiene. Es una mujer tan vinculada a la moda también. Una mujer que se ha creado en una familia de moda. Eso fue en la ciudad de los niños, en La Plata. Fabiola muestra mucho sus actividades en Instagram a partir de ahora. Y bueno, está de alguna manera mostrando también sus looks. Le gusta mucho el blanco, le gustan mucho los vestidos. Tiene una buena figura. Usa ropa al cuerpo, pero no apretada. Cambió, digamos, diseñadores. Entonces, digamos, empezó a cambiar un poco todo lo que tiene que ver con quien la maquilla. Imagino que hasta ahora quizás no tenía quien la maquillara o la peinara para la vida. Tiene otra exposición a partir de ahora. Sí, sí, está trabajando con un maquillador de famosas. Se ha cortado el pelo un poco. Ha cambiado su look también. Está visitando diseñadores destacados de Argentina. Pero me parece que es lo que corresponde porque va a tener como, decíamos, un lugar de mucha exposición, ¿no? A partir de hoy. Y aparte, bueno, heredando a Juliana, que es una mujer de la moda y además con mucho estilo. Así es. Bueno, mañana estate atenta a lo que pase en la sesión. Todo va a estar en Ten Estilo. Porque queremos tu mirada también. Bueno, tienen que entrar las notas que ahí contamos un poco cómo se prepara Fabiola Yañez para su nuevo rol. Y los últimos looks de Juliana también están en Ten Estilo.